¡No se rezo! ¡No se rezo! ¡No se rezo! ¡Hay que darle a Infinite! ¡Es ahora o nunca! ¡Supersonic! ¡Wahoo! ¡Ponemos invitos! Si pierdo contra usted... ¡Lo siento Omega! ¡Lo siento! ¡No debiste! ¡No! ¡Infinite! ¡Salió de la nada! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal de YouTube? Mr. Maller aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo... Bueno, un video del evento de Sonic Forces Beat Battle vs Infinite, amigos Y bueno, en este video vamos a jugar con las transformaciones de Sonic Incluyendo Sonic Excalibur, Super Sonic y Sonic Warhawk contra Infinite, amigos Ya solo quedan 16 horas para que este evento termine Y nos está yendo bastante bien En un principio íbamos perdiendo de una forma bastante humillante Pero ahora, amigos, sí que lo estamos haciendo bastante, bastante bien Ya hemos alcanzado a Infinite Yo creo que le podemos ganar por un poquito Y nos van a dar un montón de premios Lamentablemente yo no tengo tantas tarjetas Porque no he tenido la oportunidad de jugar mucho Como la mayoría de ustedes Porque estoy trabajando en un proyecto que les va a gustar, amigos Una animación de Sonic que les va a gustar Que la voy a subir al canal como una prueba para ver si les gusta Y bueno, vamos a abrir el cofre de Infinite, amigos Y luego vamos a probar a Sonic Excalibur vs Infinite Después Warhawk y al final Super Sonic, amigos Voy a tratar de... ¡Uh! 15 tarjetas No está nada mal De todas formas, al final del evento Voy a utilizar el taller de Tails Para duplicar mis tarjetas Así que no hay ningún problema Y vamos a probar a Infinite en el canal Ya saben, así que suscríbanse Activen la campanita y dejen su like Si quieren más videos como estos, amigos Entonces vamos a hacer la misión Vamos a pagar otras 5 estrellas Participen en una batalla con cualquier personaje Eso es excelente, amigos Es perfecto Porque vamos a jugar ya con Sonic Excalibur Así que vamos a pantalla completa ahora mismo Bien, amigos Ya estamos en pantalla completita Esperemos que nos vaya bien Ya que no he jugado en una semana Al Sonic Forces Speed Battle Planeaba jugar más para poder tener como mil cartas Como lo hacen ustedes Pero no he tenido tiempo, amigos Vamos a darle con todo ¡Ah! Uy, estamos en uno de los escenarios más ¡Au! Lo siento Hay que trabajar en equipo Pero yo le he dado... ¡Ay! No, mientras pierda Infinite, amigos Puede que juegue un poco torpe Porque no quiero darle a mis compañeros Pero ahora Infinite está ganando Así que vamos a tratar de alcanzarlo ¡Quítense de mi camino! Amigos Conste que yo no le quise dar a Blaze, eh Conste que yo no le quise dar a Blaze Pero este... Se supone que estamos trabajando en equipo Para vencer a Infinite, amigos Se supone que... ¿Qué pasó? ¿Algo me pegó? Algo me ha pegado, amigos O sea, nos estamos arruinando Porque queremos ganar No debemos de ganarnos entre nosotros Debemos de ganarle a Infinite ¡Wow! Eso estuvo... Eso estuvo... Eso estuvo fuerte, eh ¡Oh, no! ¿Qué hice? Pensé que había una ruta Le he dado a Infinite Eso es bueno, eso es bueno Amigos Eso es muy bueno Vamos a tratar de darle otra vez Cuidado con las spas ¡Wow! ¡Oh! Muy bueno, amigos Traté de jugar cuidadoso Para que Infinite quedara en último lugar Pero miren El Silver de nivel 14 no pudo Amigos De todas formas, amigos Se supone que por cada jugador que le gane Nosotros obtenemos más victorias Así que en teoría En teoría ganamos Lamentablemente el Silver se quedó en último lugar Lo cual se me hizo muy raro Porque... Porque... Se supone... Se supone que él es de mayor nivel Debería de ganar Vamos a recoger nuestro premio ¡Una tarjeta! ¡Re épico, amigos! Una tarjeta, ¿eh? Lo mejor que nos puede pasar Una tarjeta Bueno, vamos a abrir el cofre de Infinite No pasa nada Pagamos otras 25 estrellas Termina una batalla con 25 rings Y pagamos para abrir el cofre de victoria Desbloquear 30 estrellitas Y abrimos el cofre Nuestro cofre de victoria, dije Bueno, sí, nuestro cofre de victoria ¡Uh! ¡Uh! Whisper ¡Ta, ta, ta! Whisper es de mis más fuertes, amigos Bueno Creo que ha llegado el momento de jugar con Warthog, amigos Ha llegado el momento de jugar con Warthog Aunque la verdad no soy tan bueno con el Warthog Y aparte lo tengo en un nivel bastante bajo Pero no importa Vamos a hacer lo que podamos Vamos a hacer lo que podamos Venga, que no nos toque a un nivel muy difícil, por favor Eh... Y voy a tratar de no darle a mis contrincantes, amigos Porque tenemos que trabajar en equipo para ganarle a Infinite Y no perder Tenemos que dejar a Infinite al final Así que... Tengan mucho cuidado ¡Uh! A ver a Infinite ¡Eso! ¡Uh! Voy a dejar esto ¡Ah! ¡Ojo! ¡No! Infinite está aquí ¡No le he dado! ¡Uh! Entiendan, amigos Que no hay que atacarnos entre nosotros Hay que tratar de atacar a Infinite Estamos trabajando en equipo para darle ¡Oh! ¡Gracias, Chaos! Pero Chaos quiere ganar en primer lugar ¡Ah! ¡Caos! ¡Caos! Bueno, no importa mientras es Infinite ¡Ah! Hablando de... Hablando de... ¡Cuidadito! Lo que importa es que Infinite quede en último lugar, amigos Yo debía haber quedado en segundo Pero... Bueno, les ganamos De ganamos a Infinite, amigos Y eso es lo que cuenta, amigos Eso es lo que cuenta Igual... Voy a jugar... Unas cuantas más Igual aquí obtuve mi misión La cumplí Voy a jugar unas cuantas más Porque no me voy a ir Sin quedar en un buen lugar Y demostrarles, amigos Que también sé jugar bien Porque no he tenido... ¿Qué? Mi premio No me han dado mi premio Vamos a tener que comprar más tarjetas Digo, más estrellas, amigos Más estrellas rojas Ya tenemos nuestras estrellas Tenemos aquí el... Tarjetas gratis de Infinite No me acordaba, ¿eh? ¡Una! ¡Santa madre! ¡Una! ¡Una, amigos! Pero qué bueno, ¿eh? No, qué épico, ¿eh? Lo mejor Una tarjeta Una tarjeta Una tarjeta ¡Eh! ¿Por qué no me deja? Ahí está Misiones Enfrentemos a él en solitario Destruye un Batnik Vale Ahora me voy a poner a Super Sonic Que no soy tan bueno, amigos Pero al final Vamos a jugar Vamos a jugar con todo, ¿eh? Con Sonic Excalibur Porque es uno de mis mejores personajes Es el personaje que mejor se usar Aparte de Amy y de Whisper Entonces vamos a destrozarles, amigos Bueno, no Solo a Infinite Vamos a destrozar a Infinite Ok, ya tengo mi boost Bueno, ya tengo mi... Muy bien, así ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué pasó con mi... Con mi hielo? ¡Hombre! Ahí le damos a Infinite ¡Oh, lo esquivó! ¡Eh! ¡Sí lo esquivó! ¡Sí lo ha esquivado! ¡Sí lo ha esquivado! Pero lo bueno es que... Cuidado, Metal ¡No! ¡Wow! ¿Nos quieres matar? Tú... Tú... ¡Ah! ¡Big! ¡Big! ¡Eh! Necesito anillos ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora... No Ahora no Ahora no A la mitad, a la mitad ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que darle a Infinite! ¡Es ahora o nunca! ¡Super Sonic! ¡Woohoo! ¡Ponemos imitos! ¡Y ganamos! ¡Oh, oh, oh! Amigos No solamente le ganamos a Infinite Digo, no solamente... Sí, no solamente le ganamos a Infinite Ganamos con Super Sonic, amigos Ganamos con Super Sonic ¡Qué forma tan épica, amigos! De terminar este vídeo Aunque todavía no me quiero ir Todavía no me quiero ir Quiero jugar Una con Sonic Excalibur O una con Amy ¿Saben qué? Una con Amy Yo sé que iba a jugar Con solo transformaciones Pero quiero jugar con Amy Porque es mi mejor personaje Y porque es un personaje Muy bueno Contra Infinite, amigos Porque tiene muchas habilidades De... De... Entonces Es muy buen personaje Lo voy a utilizar Solamente déjenme Abrir mis cofrecitos Estos no son Este es el evento A ver Mi cofrecito de victoria Pam, pam, pam Pam, 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 pam Ajá Vamos a abrirlo de una vez Esto ya se buvió 12 estrellotas, amigos 12 estrellotas Estoy muy seguro Que para desbloquear a Infinite Vas a requerir 300 Después de que se acabe el evento Entonces Yo creo que vamos a recibir Una muy buena recompensa ¿Ok? Vamos a ir a los personajes Y me voy a poner a Amy Y vamos a darle Seriamente, amigos Me encanta la canción de Infinite De hecho, Infinite es mi villano favorito De Sonic Me gustó mucho su canción Me gustó mucho su persona ¡No! ¡Se lo vuelven locos, hombre! Lo siento Lo siento Sé que esa habilidad No es muy buena Para los jugadores normales Pero Aquí tenemos Eso Lo puse muy mal, eh Lo puse muy mal Lo siento Pero tengo que usar El rayo eléctrico El rayo eléctrico, eh Tengo que usar el rayo Rayo ya es eléctrico O sea No hace falta decir Rayo eléctrico Acá está el Infinite Atrás de mí, eh ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ah! Me quedé trabado ¡Ojo! Con el Infinite El Infinite no está cayendo En mis trampas Ah, sí, caí en mis trampas De hielo, eh Muy bien Muy bien ¡Ojo! Hay que mantener el ritmo Pararara Ay, todos están usando Sus habilidades de boost ¡Uah! Casi me doy Casi me doy Le he dado a Infinite Pero casi me doy a mí Soy... No No No, 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 no No me alcancen No me alcancen Por favor, se los ruego Si pierdo contra usted Lo siento, Omega Lo siento No debiste ¡No! ¡Infinite! ¡Salió de la nada! Era una ilusión Era una ilusión Ese Infinite era una ilusión ¿Verdad? Porque quedé en primer lugar Y claramente lo vi Que me rebasó ¡Repetición, por favor! ¿Dónde viste? ¡No! ¡Infinite! ¡Salió de la nada! Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado El video De ser así, por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y que quede claro Que no quise darle A mis rivales No sé por qué Mis rivales no le pudieron Ganar a Infinite Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!